Fiestas patronales Atomayor 2018 presentan el segundo aniversario del circuito del pueblo Atomayor HR. Llegó a la cena baby. Y con él, la quinta puntuable de la Supercopa HR. Este domingo 23 de septiembre, 10 de la mañana, antesala del cierre de nuestras fiestas patronales. Y esto viene bien tropical. Hay un sonido en la categoría 70 Racing. Por fin, apareció el naranjita y la marcha verde. Máscara contra Caballera. El adiós está. Y el misil se quedará derrotado o le saldrá otra chepa. Héctor Racing. Esto y mucho más este domingo 23 de septiembre en el circuito del pueblo Atomayor HR. Patrocinan.